7 a 0 el marcador, bastante coordinación, rotación en el mapa, buena ulti por parte de atrás, pero ahí está, se viene Titans, viene Kling, se llevan a Tamu, se llevan a Lolita, pero que está pasando, viene Karina, se lleva una doble kill, pero ahí tenemos a la pelirroja. El trabico es muy de cerquita, se puede armar una buena teamfight por aquí, ojo con Iquito, ojo con compra, entra con todo, el yunque tiene que retroceder, vuela Kite, entra con todo, duro contra el muro, Iquito empieza a hacerlo, prepa, repartido a ellos, se arma la teamfight, ojo por ahí con Let's, buen posicionamiento, se llaman a un limeme, ojo porque sigue la teamfight, llega por ahí, el señor Lion, entra con la ulti, se van a llevar a Kite, muy tocado, a un soplido, Lion eliminado, sigue por aquí, Let's, baja doble, Cayeron dos, de la gente, de Icarus, a cero, minuto tres y medio de la partida. Hasta el momento tenemos una balanza que se está inclinando a favor del equipo de Argentina, buenas jugadas, se viene con todo el equipo de Titans, ahí tenemos las rachas de asesinatos, Macarina. Yuki tiene que retroceder un poco, recibe algo de pokeo, ojo porque ahí va moviéndose, el buen Kachas va a preparar la ulti, aguanta con el escudo, lo activa, vende en la pista de baile por parte de Kala, le hacen focus, buena cancelación de la ulti, se arma la teamfight, ojo con Artanis que hace el robo, se va Yu, se va Kala, repartición de kills para ambos escuadrones, tres a uno, sale avante, por aquí la gente de Nua, ojo por ahí con el señor Yuba, remete con todo, pero sale muy tocado, tiene que ir ahí, ojo con Nico, el Stunke no conecta, sigue por aquí se arma la teamfight, Mandarina que se mete muy mal, lo propio el señor Franco, se regala, entra con todo, ojo con Artanis, quien se lleva la tortuga, Kaita asegurando bien el objetivo, pero está en desventaja, clara la gente de Icarus.